¿Qué onda chicos y chicas de Free Fire? ¿Cómo están el día de hoy cracks? Chicos, pues el día de hoy les traigo un comunicado por ahí chicos, que ya en un ratito va a ser. A ver chicos, les voy a poner esta imagen, me tocó castear ahí unas scrims profesionales chicos. Si ustedes no saben qué son scrims, las scrims son salas privadas chicos, profesionales, con los equipos de la Free Fire League chicos. Chicos, estará Nova Gaming Colombia, Nova Gaming México, Arctic Gaming, Blackout Esports, Infinity Esports y pues un montón de equipos pro buenísimos chicos. Así que los espero ahorita en la transmisión a las 3 de la tarde en mi página de Facebook Gaming, que se las dejo en la descripción. Necesito de todo su apoyo chicos, premio especial al que más comparta, pase élite o se lleva a los chicos. Así que depende de ustedes, quien sea el que más comparte, el que más ayude durante la transmisión. Así que chicos, los espero por ahí en mi página de Facebook Gaming. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, por si aún no lo han hecho chicos, lo pueden hacer aquí en YouTube. Y también en mi página de Facebook Gaming donde hago directos chicos, ¿vale? Así que nos vemos en un ratito cracks, cuídense mucho.